Transmetro Trebol Senma Los regresos de la tarde, de bien tarde, tipo 9pm No las colas obscenas de las 6, a esa hora solo los que se quedan en los turnos más largos Una joven madre sentada, blusa negra, cabello negro, dormitando Su hijo, un niño de no más de 5 años, piernas delgadas y largas en pantalones cortos El niño se siente en el suelo del bus con la intención de bloquear con sus piernas una de las puertas automáticas del Transmetro En cada parada su pie se interpone para impedir que se abran plenamente Igual sube poca gente El niño a su madre Mamá, ¿verdad que si mi papá no se hubiera morido me hubiera festejado mi cumpleaños? Sí, papito Y sigue dormitando ¿Y qué le pasó a mi papá? Y el silencio Y el silencio Y el sonido del sistema hidráulico de las puertas Que esta vez se abren de par en par Hola amigos de Soy 502 Mi nombre es Julio Serrano Echeverría Soy un escritor guatemalteco Y les presento mi nuevo libro Cuadros sin costumbres Bueno, Cuadros sin costumbres es un libro que nació solito digamos de una época entre el 2006 y el 2010 más o menos en que yo estuve escribiendo pequeñas crónicas urbanas Sobre las cosas que me pasaban en la calle Yo soy un peatón bastante radical Radical por peatón, no por ganas Y entonces las historias son eventos que me fueron sucediendo en taxis, en buses, por caminar en la calle, por caminar por los barrios Y bueno, fue una serie de textos que escribí en ese momento Y que después organizé como un libro que estuvo dormido varios años Pero bueno, salió al fin a la luz Bueno, en realidad son varias historias No sabría decir cuántas son Pero son cuatro segmentos Los taxis, los buses El barrio Y la calle, creo Y cada segmento es una historia relacionada con esos lugares Los lugares sagrados de la ciudad que le llamo yo un poco Yo creo que es un libro que tiene una lectura muy horizontal y muy lúdica digamos De alguna manera yo esperaría que el lector se identificara con varias circunstancias de su vida cotidiana Porque es lo que es una transcripción de la vida cotidiana guatemalteca Que es bastante delirante pero bastante gozosa también Así que supongo que es por identidad y por gozo El diseño de portadas de Alexander Sokop Que es el diseñador de Metáforo de Editores Y editado por Marvin García También el director del festival y de la editorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.